Noticia de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Trump solicita a la justicia de Georgia que detenga la investigación electoral en su contra. El expresidente y sus abogados pidieron que se descalifique a la fiscal que examine el caso y que se anule el informe final. Los representantes legales de Donald Trump solicitaron a la Corte Suprema de Georgia que descalifique a la fiscal demócrata Fanny T. Willis, que está examinando si Trump incumplió las leyes estatales en lo acontecido en el 2020. En la solicitud emitida el pasado jueves, Ruth Henley, Morese Goldberg y Jennifer Little pidieron también que se anule cualquier prueba recabada por el gran jurado y el informe final. A esta le precedió una similar el viernes ante el Tribunal Superior del Condado de Fulton. Los abogados habían presentado ya una moción ante el Tribunal Superior del Condado de Fulton en abril. Esa solicitud sigue sin resolverse. Ante esa falta de acción, el equipo legal optó por recurrir a una instancia superior. En el texto criticaron, además, al juez Robert McBurney, al que habían pedido apartar en marzo argumentando que había dado instrucciones jurídicas inapropiadas que incumplieron los derechos de testigos y de las partes. El problema del expresidente se basa en dos cuestiones, su famosa llamada con Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, y sus intentos de formar supuestamente una especie de grupo de electores alternativos. Y tú cuéntame, ¿crees que Trump será escucho al pedir que se detenga la investigación en su contra en Georgia? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día con las noticias más importantes del mundo. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión sobre lo que está pasando Estados Unidos o compartir este video con tus amigos. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!